Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la obra del romanticismo alemán Viajero ante un mar de nubes, de Kaspar David Friedrich. Escalan una montaña rocosa. El viento frío acaricia su rostro. La niebla se abre ante ustedes reblando un mar de nubes infinito. Un escalofrío recorre su cuerpo. Una mezcla de temor y fascinación. Están a punto de experimentar la sublimidad del romanticismo de la mano de Kaspar David Friedrich. ¿Alguna vez han sentido esa conexión profunda con la naturaleza? ¿Esa sensación de pequeñez ante la inmensidad del universo? El romanticismo, un movimiento artístico del siglo XIX, exploró precisamente eso. La belleza sublime de la naturaleza y la relación del hombre con ella. Y uno de sus máximos exponentes fue Kaspar David Friedrich. Un pintor que nos invitó a contemplar paisajes que nos sobrecogían y nos hacían reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. El siglo XIX fue una época de grandes cambios. La revolución francesa había sacudido los cimientos de la sociedad europea. Y las ideas del liberalismo y el nacionalismo estaban en auge. En este contexto de transformación surge el romanticismo. Un movimiento que se revela contra la razón y el orden neoclásico. Y busca nuevas formas de expresión artística. ¿Te gustaría profundizar más en Historia del Arte? ¿Saber más sobre el mejor artista de todos los tiempos? Miguel Ángel Bonarotti, escultor, pintor, arquitecto, poeta, humanista. Apúntate al curso online sobre este artista en mi web. Te dejo el enlace por aquí arriba, en la cajita de información y en el primer comentario. Kaspar David Friedrich, nacido en Greifswald, Alemania en 1774, y por lo tanto, este año se conmemora su 250 aniversario, es un artista que se convirtió en el abanderado del romanticismo. Su obra se caracteriza por la representación de paisajes sublimes, donde la naturaleza se convierte en una metáfora de la inmensidad del universo y la pequeñez del ser humano. Friedrich se vio profundamente influenciado por el movimiento Sturm van Drang, que enfatizaba la fuerza de las emociones y la búsqueda de la belleza de los sublimes y la libertad del individuo. Sus paisajes transmiten una sensación de misterio y conexión con la naturaleza. Centrémonos ahora en una de sus obras más emblemáticas, Viajero ante un mar de nubes. La obra nos presenta la figura de un hombre de espaldas vestido con ropa oscura parado en lo alto de una montaña rocosa. Ante él se extiende un mar de nubes que cubre el valle, creando una sensación de inmensidad y vacío y representan lo infinito, lo desconocido y lo alcanzable. Simbolizan también la fugacidad de la vida y la pequeñez del ser humano en comparación con la grandiosidad del universo. La escena sugiere una contemplación introspectiva y una conexión con lo sublime. Si te ha gustado este vídeo no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!